Importantes daños en uno de los reactores de la central nuclear de Fukushima Tokyo Electric Power, la operadora de la planta japonesa devastada en 2011 tras un terremoto seguido de un tsunami, publicó imágenes tomadas por un robot que muestran el deterioro de sus cimientos y una gran cantidad de escombros radiactivos. Los expertos creen que harán falta décadas para descontaminar y desmantelar la planta. En los reactores 1, 2 y 3, el combustible y otros materiales se fundieron durante la catástrofe y se solidificaron formando escombros altamente radiactivos. La retirada de estos residuos solo puede llevarse a cabo mediante robots teledirigidos. El inicio de esta operación extremadamente compleja se ha visto retrasado por la pandemia y por dificultades técnicas. El gobernador de la prefectura de Fukushima instó a la compañía TEPCO a realizar nuevas pruebas sísmicas de la central por el temor de que la situación pueda empeorar si se produce otro desastre natural.